Yo presento que aquí no van a ganar los perros ¡No impiede! ¡Mate uno! Aguando, aguando ¡No hay que ser! He visto a quien me mató a correr por ahí ¡No puede ser, puede ser! ¡Cámina, pico! ¡No caí de chitoma! Te juro que he matado a uno Y luego me mataron Y el que maté lo he visto corriendo por él A ti no Bro, 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 bro ¿Dónde estás? Pero no es para que te cubres Con dos escopetas de sucesión ya estaba muerto ya Tú, 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 tú Yo, 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 yo Camilo, de la morgue a la morgue Que tiro ese goto Y no, pero me entrego Gracias, yo mejoré Júrate, júrate más Porque el enemigo se puede más, no se puede más, no se puede más. Y el enemigo, se puede más. Todo eso me ha dado más adelante. Que se vea, que se vea. Están los dos por detrás No puedo entrar Tengo mucha aleja Venga, que si no lo mató a ti Ay, gonorrea, tengo las guayas de la nuca Vamos, espérame un giro No puedo ir viendo a 40 y 49, tú pareces un 110 Yo me hago atrás Ay Me parió Walfight El otro se ha tocado, ¿eh? Los dos vencidos Los dos, los dos Oye, por favor Oye, tiene el grupo privado Oye, ¿a quién más invitar? No, no, no invitas a nadie más No, 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 no invitas a nadie más Ah, ¿para qué? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Pas invitaron a Bele? Pues a la tuta de la mañana No, 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 no No, 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 no Joder, perro loco, no se me escapa de esa cintura Está muerto, está muerto, está muerto, está muerto Está muerto, está muerto, está muerto No remató nadie Dale, arco, dale, arco Espame, espame, espame Bien, 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 bien ¡Pero hay un primer no, bro! Joder, ¿cómo me ha tocado? Que se me ha tocado más muerto Esos pibos, por allá Me cogeron los... Joder, no se me hagas yo pues tan perro, loco Esos pibos, pero yo me hagas raro Yo le pegué a favor y me los tempronó A ver, a ver, no No se me hagas 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 Estoy con dos Ni más Duro, duro Ojo ahí, rinfante Indire Está aquí Venga para acá Mira, se salió del mapa Aquí somos unos hackers No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Se me echó, se me echó Uy, no, no No, no, no No, no Son dos, son dos Por otro lado Juan, cambia a este lado Juan, cambia a este lado Ahí va, entra No Es para mí, es para mí, brother Es para mí Arremate de muñeco El pescado Echate primero al pescado Está bien, está bien, está bien Este piro está parando Lo está parando Oye, oye, vaya, pues que lo están parando Está bien, está bien, está bien Está bien, está bien ¿Por qué? Vamos a quedar como atrás Mirando aquí en paro Qué malo No lo veo No, no No, no No, no, no se vuelve a soler y como es cara ¿Se había quedado uno atrás? No digo Avísame, avísame Cuando se queda uno atrás Quédate Uy, la cabeza, la cabeza Uy, escucho, como no me haces a favor Cúrate, cúrate, cúrate De bueno, se me quedó un tiro Si no, no va a Richie y Molina Vaya, los dos puntos Excelente Basura, si usted quedase en un cubo Ni te mueves Mira, mira, que rematando Excelente, excelente Marica No, eso no hice yo Uy, atrás Sí, no lo vi A tu costado Cúrate, cúrate, cúrate Cúrate, cúrate Compania, el otro lado Están parando, están parando Compania, el otro lado Fabricio, atrás Fabricio Bien, bien, bien No, qué chingada Qué puto, era más lejos de Argot Qué puto, no, 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 no Ahí, pero, alicer Vuelta Atrás Fabricio atraso y qué me pasa que tengo que matar a tres bueno, ahora me salen de la espalda de cargoló usted hue hue hue, hue en acá algo que llegó, venga pa acá que van entre dos abre, atrás no, comete yo mierda 2 entre los y vamos a jugar camino y yo contra los peruanos Penea de gallo ¿Qué pasa? Ah, le quédense, pues que dos, ustedes dos ¿Dol, dos? Ah, yo volví a lanzarla Ah, qué hueá, lo hubiéramos hecho aquí mismo Malas, malas, malas Huelva, huelva, huelva Ah, hasta que trinta Esa Ah, hasta que trinta